¿Dónde estás, dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás Yolanda? ¿Dónde estás, dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás Yolanda? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda. ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda. ¿Y dónde estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda. ¿Y dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, 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 Yolanda? ¿Qué